Quien quiera oír, que oiga 9 de julio, día de la independencia Cada celebración nos remite a una postal de lo que fue la Argentina 9 de julio de 1947 Juan Domingo Perón decide que la Casa de Tucumán Sea el centro de la celebración del Día de la Independencia Es la segunda vez que un presidente en ejercicio visita la histórica Casa El primero fue Nicolás Avellaneda La agenda de Perón es muy diferente a la de la Argentina liberal y agroexportadora El rol del Estado en la economía es una de las claves de su política Pocos meses atrás se inició el proceso que llevará a la nacionalización de los ferrocarriles Tucumán es el ámbito adecuado para celebrar los 131 años de la independencia política Y también para declarar el nuevo momento, el de nuestra independencia económica La nación alcanza su libertad económica para crear de hecho y de derecho Con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia Y la economía universal en defensa de la solidaridad humana Perón lleva poco más de un año en el gobierno Pero las transformaciones que lleva a cabo marcan un nuevo modelo de país El gobierno argentino trabaja para la consolidación del destino nacional Y de manera definida para el ascienciamiento de su abundancia económica Prostendiendo al progreso de la patria sin interferir el progreso de los demás Hoy, la televisión pública te invita a hacer memoria